Hola fútbol fanáticos, estamos acá con la previa del partido entre el equipo de Sarmiento de Junín que viene de dar el batacazo, casi le gana al rojo mismo en Avellaneda y al Docibi que está complicado en el fondo de la tabla, también son bandos fechas, ¿no? Pero bueno, Docibi es el equipo que perdió los dos encuentros, el primero con Vélez 2-0 en la primera fecha, y recordemos que Sarmiento en la primera fecha perdió 4-1 con River en la segunda fecha el equipo de Docibi perdió 1-0 allá en Mar del Plata contra News All Boys y el equipo de Sarmiento había empatado 1-1, tenía el triunfo en la mano y se le escapó al último minuto contra Independiente, así que uno está último, ahí junto con Rafael a 29 y el otro está a 27 pero el que gana se acomoda por la mitad de la tabla para arriba o para abajo así que va a ser un lindo partido, son dos ascendidos se va a dar en Junín, en el estadio va a Perón, ahí en Junín así que veremos cómo se manejan estos dos equipos que ya se conocen del ascenso así que vienen de ahí, el equipo de Sarmiento Junín va a ir con César Rigamonti, Pablo Aguilar, Franco Pepino, Franco Coria, Mauricio Casierra, Sebastián Luna, Marcelo Escatolaro, Renzo Espinazzi, Gervasio Núñez, Nicolás Sánchez y Héctor Cuevas, perdón, actor del gol, muy buen jugador Lippi el técnico, el equipo de Mar del Plata, el Tiburón, Aldo Sidi, va a ir con el tradicional histórico Pablo Campodónico Gastón Díaz, Federico León, Matías Lecky, Franco Canever, Enrique Secafien, Hernán Lamberti, Jonathan Galván, Pablo Luguercio, César Carranza y José Pepe Sán los 11 de Tete Quirós, el árbitro va a ser Pedro Agrañarás, Estadio Sarmiento Junín, como dijimos, a las 18 horas, lindo partido para ver abajo tenés la web, si querés entrar a la web para generar contenido, Fútbol Fan te da la posibilidad de generar propio contenido a la derecha arriba, te logueás, dice acceder, entras a la página, te logueás ahí arriba a la derecha y podés empezar a subir el contenido que quieras, lo que vos creas que a un fútbol fanático le puede interesar lo que sea, video, audio, lo que quieras, previas, comentarios, algo de un jugador, alguna nota, un video que filmaste con el celular todo, lo podés subir ahí, tenés la plataforma, abrís, te accedes con Facebook, Twitter, se te abre una plataforma con tu canal, con tu espacio, como si fuera un periodista y empezás a subir la información que quieras después, si la información medianamente está bien, va a subir y va a ir con tu avatar abajo, te va a decir pones una foto tuya y tu nombre y aparece la foto, si la nota está buena, va a ir al home así que podés estar en el home de Fútbol Fan, si haces un buen contenido, esmerate y vas a estar en el home gracias, espero que así como yo subo, suban los demás, un abrazo para todos, gracias, chau